Muchachos, saluden al pastor. Pastor, a su nombre, pastor, todos nosotros, a su nombre, pastor. No se olvide, pastor, a su nombre, a SAF. Nos esperamos la próxima vez. Atención Norte del Perú, desde Chimbote hacia el Norte, estaremos en el mes de septiembre. Vamos a estar la primera y la segunda semana con ustedes, así que esté atento a las fechas que le van a dar. Y yo también. Ay, no me interrumpa, Pedrito. Bueno, ya adelante. Bueno, entonces como les decía que... Estaremos con ustedes en el Norte del Perú. Exactamente, desde Chimbote hasta Chepén, vamos a estar, en todas esas zonas vamos a estar allí. Entonces nos vemos. No falte. Estaré yo y el cuarteto de SAF me va a acompañar. Estaremos nosotros y Pedrito está la de la región. No, no, yo estaría primero, yo fui, queramos que me voy a dejar, queramos que yo le voy a dejar. Bueno, vamos a estar en la primera y segunda semana. Canta, cuanta, cuanta. Canta, cuanta. Canta, cuanta. Canta, cuanta. Canta, cuantos. Quanta, cuanta. ¡Gracias! 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 El estar con él con mi salvador, el estar con él con mi salvador, oh siempre con él estaré, vendrá pronto y a bien, vendrá pronto y a bien, vendrá pronto y a bien, oh siempre con él estaré. La belleza eterna gloria, la belleza eterna gloria, oh siempre con él estaré, vendrá pronto y a bien, 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 oh siempre con él estaré, vendrá. Vendrán pronto ya viene, vendrán, vendrán pronto ya viene, vendrán, vendrán ¡Oh, siempre con él! ¡Oh, siempre con él! ¡Es padre, es el mío! Fuerte aplauso para el cuarteto luego. ¡Gracias, that's it! ¡Gracias, that's it! ¡Gracias! ¡Gracias, that's it! ¡Gracias, that's it! Si tú camas en Cristo te salvará al cielo, él te llevará. Hermanos y hermanos, el Cristo te salvará, al cielo Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida en la tarde, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si con Él tú siempre estás. Si tú amas, a Cristo te salvará, al cielo Él te llevará. Si Él te llevará, Él te llevará. Si tú amas, a Cristo te salvará, Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Cuida la mañana, cuida la mañana. Cuida la tarde, cuida la tarde. Cuida la noche, cuida la noche. Cuida la noche, si con Él tú siempre estás. Si tú amas, a Cristo te salvará, al cielo Él te llevará, y con los ángeles podrás. Si tú amas, a Cristo te salvará, y con los ángeles podrás.